Gracias mi money, Hernán 4.0 Claro que si hoy quiero recomendarles una página especial que es www.todamujeresbella.com Este es un sitio de mujeres y para mujeres Es un portal que ayuda a las mujeres a través de contenidos online con artículos y respuestas a comentarios de las usuarias A través de esta página se busca que toda mujer se sienta bella y bien consigo misma que sepa lo especial que es y le ayuda a enfrentar los múltiples y cotidianos problemas que enfrentan a lo largo de todo el mundo Ya lo saben ustedes, es una página muy importante que está recomendada para ti Mónica y para todas las mujeres cuyo nombre ya se los dije hace un ratito www.todamujeresbella.com ¿Qué tal? ¿Te gustó Moni? Me encantó, ya mismo ingreso Apenas acabemos el programa metida porque pues ahorita tenemos invitados Hernancito y falta algo ¿Falta algo? ¿Falta algo? ¿O tu cabezazo? No, ¿qué está pasando? A la hora, a la hora, a la hora, a la hora y a hacer Tinkitín No, 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 no Gracias.